Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez con un nuevo vídeo. Hoy me apetecía un poquito de románico, así que me he venido a la localidad de Cervatos en el municipio de Campó de Medio en Cantabria, España. Y aquí vamos a visitar esta maravillosa colegiata de San Pedro de Cervatos. Antes de ser colegiata, por lo visto, fue un monasterio fundado ya en el año 999 por el conde Sancho García. Pero la construcción que vemos actualmente ya es de 1199, es decir, de finales del siglo XII, cuando se consagró por el obispo de Burgos. Se trata de un edificio románico, por tanto, claro, muy sencillo, de una nave única con un ábside y una torre que es ya de finales del siglo XII. Lo más bonito y lo más característico es su portada, que tiene unas bellísimas esculturas que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos la fachada sur, que es donde se encuentra la portada principal. Esta que vemos es una clásica portada románica formada por los siguientes elementos. Unas arquivoltas, que son esos arcos con formas de baquetones en forma de arco de medio punto que veis ahí, dentro un tímpano y a los lados lo que se denominan las jambas, que tienen, como veis, esas columnitas con sus capiteles historiados o decorados con esculturas. Vamos a acercarnos un poquito para que veáis los detalles. Ya desde aquí podemos observar los canecillos, que son todas esas esculturas que aparecen debajo del alero. Ahora hay muchas sombras y no se ven muy bien, pero representan escenas de animales, humanas, y algunas, tengo que decir, que no son muy religiosas, son bastante escenas. Ahora intentaremos ver algún detalle, pero no sé si veis que se trata de figuras humanas a veces retorcidas, cuerpos desnudos, por ahí, algo que no parece muy propio de una iglesia religiosa cristiana. Pero bueno, los escultores aquí se explayaban como podían para representar cosas más bien profanas. Vamos a acercarnos para que veáis esta portada desde más cerca. Y fijaos que lo más extraordinario de esta portada románica es precisamente esa decoración de relieves, concretamente del dintel. Si podéis ver ahí, tenemos un dintel en dos bandas decorada, uno de ellos con motivos vegetales, formando esos curiosísimos entrelazos, que más bien se diría que es casi una taurique musulmán, del que probablemente bebe sus fuentes. No olvidemos que los musulmanes estuvieron en España durante casi ocho siglos, y la influencia es notable. Sobre este encontramos otro friso, en este caso con representaciones de animales, parecen que son leones, fijaos ahí los pelos que están representados de una forma muy esquemática, las garras, en ese típico estilo simple, esquemático y expresivo del románico. También, naturalmente, los capiteles de estas columnas, como decíamos, tienen sus propias decoraciones. Os recuerdo que la escultura románica depende totalmente de la arquitectura, es decir, está subordinada a ella y siempre se sitúa en lugares que la arquitectura dicta, normalmente en esos tímpanos de las portadas, en los capiteles de las columnas, en esos dinteles, y en otros lugares del interior de la iglesia. Si nos fijamos un poquito en el tímpano, veréis que también este está totalmente decorado con estos motivos vegetales entrelazados, que lo hacen realmente original y único en el románico de Cantabria. No podíamos irnos de esta iglesia sin echar un vistazo a este bellísimo ábside. Los ábsides, como sabéis, son esas formas semicilíndricas que suelen estar en la zona del altar. El número casi siempre es impar y suele corresponder al número de naves. En este caso, como no hay más que una nave, pues tiene un solo ábside. Cuando hay tres naves, pues hay tres ábsides, el central más grande. Tiene, como veis, esta ventanita con decoración de ajedrezado, ajedrezado jaqués, y de nuevo en el alero de todo el ábside podemos encontrar todos estos canecillos con un montón de motivos, como digo, profanos y algunos incluso rayándolo obsceno. Es algo muy bonito y que tendríais que ver aquí en directo. Es de lo mejor de la escultura del románico. Y con esto terminamos la visita a la colegiata de San Pedro de Cervatos en Cantabria. No dejéis de visitar todo lo que podáis del románico español, que es realmente magnífico. Y, por supuesto, no dejéis de visitar mis vídeos explicativos sobre lo más bonito de la historia del arte. ¡Hasta otra! Gracias.